Rango, a la niña del guardapié, eche la usted, rengo rango, rengo rango la echaré, ay morenita lloré. Y eche la usted, rengo rango, rengo rango la echaré, ay morenita lloré. Como quiere que sozada, si no tiene misiones, malata que tú te levanta y ya la ventana lloré, ay morenita lloré. Eche la usted, rengo rango, rengo rango la echaré, ay morenita lloré. La mojita de la vea tiene mucho rengo rango, con una cinta en el cuero y una cosita colgando, ay morenita lloré. Eche la usted, rengo rango, rengo rango la echaré, ay morenita lloré. Si no dio me lo pidió hoy un lunes por la mañana, y le respondí contentado al principio de semana, ay morenita lloré. Mi novio me lo pidió y me respondí llorando, esta vez no puede ser porque tengo el rengo rango, ay morenita lloré. No te quiero por el oro, no te quiero por la plata, te quiero por el cadao que tiene en la pata, ay morenita lloré. Eche la usted, rengo rango, rengo rango la echaré, ay morenita lloré. Eche lo que, rengo rango, a la niña de guardar pie, eche la usted, rengo rango, rengo rango la echaré, ay morenita lloré. ¡Faim morenita lloré! ¡Faim morenita lloré! ¡Vámonos! ¡Faim morenita lloré! ¡Faim morenita lloré! ¡Faim morén, lloré! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! Esa jodita buena Cometido a mi perra 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 Es algo que nos tiene rato ¡Vamos a ver ya! 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 ¡Vamos a ver ya!